El equipo del Centro de Investigaciones quiere extender la invitación a todas y a todos para participar de la segunda versión de la Escuela de Semilleros que tendrá lugar entre el 26 y el 30 de octubre. En esta versión de la escuela planeamos diferentes talleres, conferencias y conversatorios que tienen como objetivo fortalecer las capacidades investigativas y desarrollar espacios formativos para los estudiantes semilleristas de la facultad. Toda la información la pueden encontrar en la página, las actividades son abiertas al público y solo los talleres requieren inscripción previa.